Cholito, me gusta Alejandra de Lucimán, esta hora. El tiempo lo borraría, que una noche me dijiste muy feliz, que no te quiero ni quiero pensar en ti. Esa noche sin motivo y sin grotar, pasaste toda ilusión, porque ella será tan bella, que dejaron los dos huellas de mi pobre corazón. Me dejaste solito con las estrellas, me dejaste solito con las estrellas. ¡Tumbre por Dios! ¡Tumbre por Dios! ¡Tumbre por Dios! ¡Tumbre por Dios! No te quiero ni quiero pensar en ti. Esa noche sin motivo y sin grotar, pasaste toda ilusión, porque ella será tan bella, que dejaron los dos huellas de mi pobre corazón. Tú me dejaste solito con las estrellas. 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 Tú me dejaste solito con las estrellas que te quiero pensar en ti. ¿De qué más gastas, Henry? 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 Ah, la familia Antolín, las siete pasadas después del tema. Señores, gracias. Nos juntamos con Dios delante el próximo domingo. Volvemos de nuevo otra vez. Que Papá Dios nos acompañe y nos ayude a cada uno a llegar a su casa. Buenas noches. Ademas compraste a Antolín y a su dama. Que se va. El delincuente de Cienfuegos. El delincuente de Cienfuegos. El delincuente de Cienfuegos. El delincuente de Cienfuegos. R messeduló. El delincuente de Cienfuegos. El delincuente de Cienfuegos. El delincuente de Cienfuegos. Tiene yo una casa. Viene en el bajo la viruta. Viruta. La viruta. Viruta. El hombre acolió. Represado en el muro. La siete pedazos de Pedro, muchachos. Ahí. Andolín. Ahí. ¡Güema! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No fermamos! ¡No fermamos! ¡Gracias! 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 Ahí, Miguel Opeña José Antoque ¿Y cómo suena mi acordeón? Un hombre acordeón, mami Como yo te quiero, no te quiere nadie Como yo te quiero, no te quiere nadie Mientras mi vida tenga, domé los ambares Mientras mi vida tenga, domé los ambares Que gustos tan buenos Tuvieron sus padres El amor que siento es incomparable El amor que siento es incomparable Bye bye, bye bye, bye bye Luis Vargas